Sí, justamente hemos vuelto a ratificar nuevamente el decreto EDIL, en cumplimiento también al decreto supremo en el cual se prohíbe el paso interdepartamental e interprovincial. Estamos reforzando con un decreto EDIL para que se pueda de alguna manera controlar y ser más estricto en el paso peatonal, sobre todo a Rorrenavaque, San Buenaventura y viceversa. Ya esto con el fin de precautelar siempre la salud y hacer un ejercicio por si más adelante aparecen casos, sea en Rorrenavaque o en San Buenaventura, tendríamos que hacer un cierre total, un encapsulamiento como se llama. Sin embargo, considero que las medidas se deben ir restringiendo gradualmente y no de golpe porque eso causaría un malestar en las poblaciones. Bueno, actualmente hay un poco de flujo todavía de personas. ¿Cuáles son los casos en que sí está permitido pasar a Rorrenavaque? Los casos que creemos que no se pueden resolver en San Buenaventura y se necesita necesariamente llegar hasta Rorrenavaque, estos serían los únicos casos que dejamos pasar. Por ejemplo, el cobro de salario de algunas personas que cobran en Banco Unión, el cobro de pensiones, jubilaciones, bonos, definitivamente no pasan por ningún tipo de bonos. Tenemos diaconía acá y en unos días estarán pagando los militares, así que no tenemos nosotros esa emergencia de poder cruzar a Rorre, los de San Buenaventura. Por ese motivo. Ya, entonces, estos serían los casos excepcionales, ¿no? Después, los que están protegidos con el decreto supremo, que son comestibles y demás, como combustible, gas licuado, medicamentos, todas estas cosas son permitidas porque ellos están protegidos con el decreto supremo, vuelvo a repetir, esos serían los casos que pueden pasar a Rorrenavaque y de Rorrenavaque. Al parecer hay una mala información, encapsulamiento, restricciones en cuanto al horario. Se mantiene el horario establecido por el gobierno central. ¿De qué hora a qué hora está permitido que las personas puedan circular? Internamente se mantiene el horario en base al último dígito de la sede de la identidad. Se está controlando eso internamente, pero te repito, el paso a Rorrenavaque de ya por decreto supremo está prohibido y por eso excepcionalmente estamos dejando pasar a algunas personas.